El tema del bono que fue lo más polémico, yo creo que la señal que dio la ministra y estuvimos además el día de ayer conversando con Hacienda, varias bancadas, nosotros también lo particular, la banca socialista y muchos diputados de la Comisión de Educación viendo que hubo un pronunciamiento un poco más explícito, porque siempre se dijo se va a estudiar, se va a estudiar. El pronunciamiento que hizo la ministra en nombre del gobierno antes de la votación fue que ellos se iban a hacer cargo de este tema. Ahora hay un tema que es de toda sensatez. Sí, es que eso, porque hay un tema que es de toda sensatez. Nosotros aprobamos el año pasado un bono de incentivo al retiro, que fue importante, con altos recursos, y el problema es que se han acogido muy poco hasta la fecha y todavía no hay un análisis riguroso de por qué, si es un problema administrativo que el Estado aplicó mal la norma para que los profesores se acogieran a este incentivo al retiro, que tiene un máximo de 21 millones y medio de bonos, de acuerdo a las horas de contrato, o es porque los profesores realmente están esperando mantenerse más en el sistema. No sabemos las razones. Y esas razones las vamos a ver a diciembre, que es cuando vence el plazo para acogerse al bono de incentivo al retiro. Y en ese momento el Ejecutivo tiene que decir, bueno, entonces, este problema tiene que haber un problema administrativo, un problema de la ley, o porque realmente no está sirviendo poner más incentivos, prolongar incentivos al retiro porque los profesores no se están acogiendo. Entonces es importante saberlo y nosotros vamos a exigir en diciembre que el pronunciamiento del Ejecutivo esté claro para poder abordarlo en la carrera, o en la ley, aparte, que dijo la Ministra, como renovar el incentivo al retiro para más años, para que los profesores tengan, obviamente, la posibilidad que después de la carrera tengan no solamente hasta el 2000... No me acuerdo cuándo termina este bono de incentivo, pero tengan hasta el 2018 más para acogerse al retiro. Y qué ojo, tiene un sentido especial en esta discusión, porque al un diciembre entonces, ese incentivo al retiro para todos, porque el problema del AFP es realmente un problema estructural de todos los trabajadores de nuestro país, sobre todo el sector público. Pero esto tiene más un sentido adicional, que es que nosotros queremos generar tiraje a la chimenea, de que salgan los que llevan 20, 30 años con un buen reconocimiento a su labor y puedan ingresar nuevos bajo este nuevo esquema de formación inicial. Que fue importante, fue con altos recursos, y el problema es que se han acogido muy poco hasta la fecha, y todavía no hay un análisis riguroso de por qué, si es un problema administrativo, que el Estado aplicó mal la norma para que los profesores se acogieran a este incentivo al retiro, que tiene un máximo de 21 millones y medio de bonos, de acuerdo a las horas de contrato, o es porque los profesores realmente están esperando mantenerse más en el sistema. No lo sabemos las razones. Y eso, esas razones las vamos a ver a diciembre, que es cuando vence el plazo para acogerse al bono de incentivo al retiro. Y en ese momento el Ejecutivo tiene que decir, bueno, entonces, este problema tiene que ver con un problema administrativo, un problema a la ley, o porque realmente no está sirviendo poner más incentivos, prolongar incentivos al retiro porque los profesores no se están acogiendo. Entonces, es importante saberlo y nosotros vamos a exigir en diciembre que el pronunciamiento del Ejecutivo esté claro.